Protección Civil Estatal permanece en alerta constante ante las lluvias torrenciales que se prevén continuarán este viernes y sábado. Roberto Calderón Maldonado, comandante de dicha institución gubernamental, informó que continúan los albergues habilitados en toda la geografía michoacana para trasladar a las personas en caso de que sea necesario. Celebró que este jueves, pese a las intensas lluvias, no se hayan registrado evacuaciones o víctimas mortales y únicamente daños económicos con la afectación de al menos una veintena de vehículos varados entre los encharcamientos y más de 12 colonias atendidas directamente por Protección Civil y otras por los bomberos municipales. Hubo varias colonias en las que subió el nivel del agua, el río estuvo a punto de desbordarse, en algunas partes salía el agua por las alcantarillas, indicó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.